La imagen de las conductoras es cortesía de Oriza Medical Spa en Salón. Haga su cita al teléfono 611-1511 o bien acuda personalmente en Avenida Paseo Triunfo de la República 4874-202. Déjese consentir en Oriza. Y nos tenemos que despedir el día de hoy. Se nos fue rapidísimo este inicio de semana. Tenemos saluditos ahí pendientes que se nos hayan quedado. Gracias a Esperanza García por comunicarte, mija. Gracias, bendiciones. Y a Leo López también muchas gracias por hacerte presente. Les recordamos que esa es nuestra red social de Facebook de El Cafecito de la Mañana. Gracias a las personas que estuvieron ahí. Así es, muchísimas gracias. Y nos despedimos con Musical el día de hoy por parte de La Sonora Santanera y esto que lleva por número pequeño. Disfrútalo bonito inicio de semana. Bye, bye. Cuídense mucho. Saludos Carolina Vargas. Adiós.